Sabemos que en varias ocasiones han salido informaciones de que Marco Asensio está arrepentido de haberse ido del Real Madrid y es que lo cierto, desde que salió la temporada pasada, pues en el PSG la verdad que no le ha ido nada bien por los minutos que ha tenido también tuvo una lesión y básicamente pues no le ha ido muy bien desde que se fue del Real Madrid dicen que estaría arrepentido, que querría irse del PSG, pero que evidentemente un regreso al Real Madrid a 10 de hoy es imposible porque el Real Madrid tiene a muchísimos jugadores en ataque y es más, se está hablando pues de salidas en esas posiciones más que de nuevas llegadas porque pues hay una cantidad de jugadores pues bastante alta y Marco Asensio a 10 de hoy pues no tendría, yo creo que prácticamente ni minutos en el Real Madrid y que sería pues el último jugador de la delantera por detrás de Arda Guller, Ibrahim y demás así que no tendría prácticamente minutos y están hablando de que el Atlético de Madrid pues estaría interesado en su fichaje y que el PSG pues no pondría muchas dificultades para vender al jugador y que el PSG pues no tendría que vender al jugador y que el PSG pues no tendría que vender al jugador